Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Casimero se baila Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Casimero se baila Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Taracaña, Coquití, Miran y Goyo Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Y llora Cerro Hidalgo Saludo a la gente de San Miguel el Grande Guerrero Allá para toda la familia Ramírez y López Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y así se baila